Darle más. Darle más. Darle más. Ya no embarrase todo el suéter. ¿Y qué culpa tengo? Mira nada más. Es muy desastroso. No, tú no le sabes dar qué. Vamos a... No, tú no le sabes dar qué. No, tú no le sabes dar qué. No, tú no le sabes dar qué. No, tú no le sabes dar qué.